El poder de elección y compra la tiene que consume y ayuda al desarrollo local y sostenible en el compre cooperativo. Mi nombre es Ángeles San Martín, soy la fundadora y presidenta de la cooperativa Vital Asistencia. Fundamos la cooperativa en el año 2016, tuvimos la matrícula nacional y provincial, ya vamos por el octavo año de trabajo y hacemos un servicio integral de cuidados de asistencia y acompañamientos domiciliarios a pacientes y adultos y adultos mayores. Compre Cooperativa, elegir Vital Asistencia.